Buenas noches, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal, Nabil? Vamos a continuar un día más y no sé si será el penúltimo ya para seguir con la historia. El otro día, recuerdo un poquito, lo dejamos justo en el momento en el que estábamos detrás del francotirador y vamos a seguir avanzando hoy. Quedan aproximadamente unas tres horas más o menos de juego, aproximadamente, quitando que pueda hacerlo un poquito más lento, un poquito tal. Y bueno, de momento yo creo que hoy estaré en torno a una hora y media hasta las doce, así que vamos a intentar, no voy a decir disfrutar porque al final no disfruto. Bueno, sí lo disfruto, pero sufro. Disfruto y sufro. Déjate de tonterías, déjate de maripositas. Eh, hostia. Esta es la animación que había después del bar. O sea, al cargar la partida directamente ha cargado la animación. Siento si se ha escuchado bajito, pero yo lo escucho de puta madre. Quiero decir, voy, 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 voy. Voy, ya voy, ya voy, ya voy. Y me lo suena así. O sea, quiero decir, lo importante es que yo lo haya escuchado bien, ¿no? ¿O no? ¿O qué? Porque tú ya te lo sabes. A ver, dime ahora qué tal se oye. Ahora bien, ¿no? Vale, guay. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Y la gente, ¿no hay guardias? No viene a esta parte de la isla. A ver, pregunta. Vale, confirmado que es Tommy. O sea, ha caído el agua y dará igual. Eh, ¿dónde coño estamos yendo? No ha dicho... O sea, ahora mismo no me acuerdo cuál era el objetivo. A por lev, es verdad, a por lev. y luego volver al acuario otra vez, venga, vale, es verdad que se había pirado por su cuenta vale, 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 ok mira, la lancha de lejos tenemos que alcanzarlo ¿sabes a dónde va? a casa nuestra madre estará ahí ¿está lejos? al otro lado de la isla mierda ¿qué hay de tu gente? les seguiremos no nos verán ¿seguro que los lobos atacarán esta noche? sí, es lo que me han dicho aprovecharán la tormenta para atacar eso sí, Isaac no cambia de opinión tu líder, Isaac ¿qué quiere? terminar la guerra ¿a qué precio? pues ahora, al que sea arriba ¿puedes trepar eso? es lo más rápido vamos vamos, manca aparte, manca una cartita domingo 050 Scott y yo tocamos tierra en la costa este no, 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 no no, no Adi, ¿por qué no os ayudaste? Lef me pregunta lo mismo Supongo que no merecéis esto Además, debo hacerlo Debí hacerlo Mira cómo mola Ala, ¿es vuestro pueblo? No, es el refugio El nuestro está más allá Date prisa, o te verán Y esto siendo una isla ¿Habrá infectados aquí? No, ¿qué es eso? Es nuestra señal de alarma Tu gente está aquí Ahora toda la isla está alerta Hay que darse prisa Maldita sea Isaac Atajaremos por el campamento Sígueme ¿Cuánta gente vive aquí? Como un mitra ¿Cuántos soldados? En la mitad están listos para combatar ¿Y qué hará la otra mitad cuando lleguen los días? Esconderse Muy poca, tío Poquísima ¿Te acuerdas lo que comentábamos el otro día? Los cinco últimos tiros que disparé A Tommy en este caso Y no sirvió para nada Y flechas Creo que me queda una solo, ¿no? No, dos Bueno Eh, un hacha No, dos ¿Y la gente? ¿Y la gente? Vale, muy bien. Espérate un momento, anda. Aquí no hay nada. Uno, uno, uno. Se va corriendo. Sí, que el turno nos guíe. Venga. Vale. 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 Al suelo. Llevadlos al refugio. ¡Vamos! Mal asunto. ¿Cómo atravesamos esto? La puerta estará cerrada. El asarradero. El de la derecha, el de las antorchas. ¿Podremos salir de aquí? Sí, podemos atajar. Perfecto. Venga. ¡Cerrad la puerta! ¡Sellad el campamento! Hola, gato derecha. Despeja la mente. Va a ser una noche larga. Recuerda, solo en el miedo hallamos la fuerza verdadera. ¡No soy verdad! Por el nombre tuyo y de tu tierra. Lo he visto. Por el que tu madre. ¡La buena fuerza! ¡Protegedlo! ¡Ve al asarradero! ¡Ve al asarradero! ¡Sogarás por esto, cara! ¡A la izquierda! ¡No! ¡Ve al asarradero! Justo ahí dentro. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vamos! 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 Yo creo que es buena idea hacerme un silenciador ¡Vamos! 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 ¡Justo adelante! ¡Perú, escape! ¡Te encontraré! Solo en la cadena de la plaza tenemos vuestra fuerza verdadera. Increíble. Increíble. Lo único que me han fallado son las flechas. Las flechas me han fallado hoy. Pero el resto, increíble. Dios, que van a matar. Está guapa esta parte, ¿eh? Me ha molado. Me ha molado. Si lo llevas a ver no me tiro el botiquín. ¿En esta no se puede entrar? ¿En esta no se puede entrar? No, no. No, no. 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 ¿Qué? No puedo entrar ahí, qué putada, tío. Vale, gotiquín. El silenciador está guapa ahí, ¿eh? O sea, bien hecho. Yo creo que... Ha sido una buena decisión. Vamos, manca. No me hagas prescindir de ti. ¡Hostia, tú! Son un huevo, ¿eh? ¿Qué estás haciendo, Isaac? Al suelo. Es una bendición. Ahora están en nuestro territorio. Démosle su merecido. Sobreviviremos gracias a su amor. ¿Qué coño? Por los pelos. ¿Y ahora? Atajaremos por esa cabañadera. Yara, antes, en el aserradero. ¿A dónde llevaban a los críos? Tenemos muchos refugios. Si la cosa se pone fea, lo sacan de la isla. Bien. Sabía que este día llegaría. Manca, ¿me dejas lootear? Venga, cartita. Somos seres imperfectos y por eso nos mostramos imperfectos ante sus ojos. Eso dicen las enseñanzas y eso dicen los ancianos. Pero los cortes de las mejillas me siguen escociendo dos semanas después de la ceremonia. Eva me contó que le pasó lo mismo, pero me advirtió que no mostrase debilidad ante los ancianos. Hoy he tenido sorpresa. Eva se escapó para encontrarse conmigo en la curtiduría donde yo estaba limpiando. Me contó que su brigada parte mañana a territorio de los lobos. Se le veía asustada. Así que nos sentamos a mirar el fuego un rato. Me pregunto si ya me había prometido. Antes de que pudiese responderme, besó la mejilla y salió corriendo a la vuelta del bosque. De vuelta al bosque por un momento. Me olvidé de dónde estaba y de todos mis problemas. Ojo, eh. Tengo ya dos balas de... Del pistolón este. ¡Oh, tú! Vale, 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 vale. Por cierto. De esto, movimiento en el suelo más rápido. Fabrica más dagas. Voy a necesitar más dagas, Nabil. O sea, vale, sé que sí, pero... De aquí a poco tiempo o me compensa más el botiquín. Botiquines más rápidos. Vale, dirías que no. Con lo cual, botiquín mejor, ¿no? ¿Y qué es el impulso? Vale, botiquín. ¿13? Ah, que me quedan 13. Vale. Vale. Más daño a este. Yo creo que sí, ¿no? Ahora que tengo más balas... Estabilidad. Mira. Daño. 25%. Precisión 25%, 35% de estabilidad. Vale. Vamos a ver qué más tenemos. Aquí lo tengo a tope. Aquí... No estaría mal recargar más rápido, tío. Ya que tengo bastantes flechas. Velocidad de recarga, 80%. O sea, 80... 80 piezas. ¿Qué no está pasando, tío? Yo pondría esta, tío. Ya que tengo un montón de flechas. Venga. ¿Tú dirías eso a esto? A la velocidad de recarga. Y 54. Mira. Y le pongo la estabilidad a la pistola esta. Y ya está. Adelante. Guau. Qué chula, ¿eh? Queda así con el mango de madera. Guau. Guapísima. Me encanta. Vale. 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 Venga, vámonos. Figurita. Venga. Vale. No hay nada para lootear aquí, tío. ¿Qué? Protégelo, por favor. Mi profeta, escucha mis palabras. Moira fue una guerrera fuerte y capaz de... Hasta que presenció el asesinato de su marido Henry, su patrulla a manos de los lobos. Ahora se despierta entre gritos y se acordaba ante menor ruido. Bueno, honramos el sacrificio de Henry cuidando de Moira, como él habría hecho, pero no es suficiente. Te pido que concedas a Moira fuerza para que pueda recuperarse. Solo una puta botella nada más. ¿En serio? ¿Me vamos o qué? ¿Por allí? Vale, ¿y ahora qué? ¿Qué quieres, manca? Habla. ¿Me puedes hacer perder más tiempo? Ah, vale. Nuestro pueblo está al otro lado de estos cultivos. Genial. ¿A dónde vamos? Esa es la torre alta. La aguja espacial. ¿Qué? Sí, la veo. Ve hacia allí. ¿Qué? 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 Tienen antorchas. Si les disparo, se quema la cabaña. Sí. Diec veterans. Está al menos. Está al menos. Está al menos. Estata al menos. Esta está al menos. Estadร 무사. ¿Qué? Estamos al menos. Muchísimos. Ahora no importa. Preparados. ¿Qué? 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 ¡Oh, no! ¡El profuga está aquí! ¡No! ¡No! ¡Pagarás por esto! ¡Ya no! ¡Dayana! ¡Maldita! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Porque no tengo más balas de pistola, ¿sí no? ¡Gracias! 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 ¡Joder! ¡Qué chungo! ¡Vamos al pueblo! Bueno, no he estado mal, ¿no? Lo que no quiero es que se me quede nada sin notear, ¿eh? Me refiero que ya que lo estoy pasando chungo con... ¿Ves? Las flechas que pueda recuperar. De hecho, aquí arriba he matado a dos. Con flecha. Venga, por aquí. Y no sé si la voy a poder recuperar, yo creo que no. No. Y aquí no puedo entrar tampoco, ¿no? No. Putada. Ahora, el pueblo está guapo, ¿eh? El pueblo está muy chulo. No hay brazo. ¿Por qué preguntas por el brazo si no hay brazo? Por aquí. Vale. 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 Es justo aquí. Voy, voy, voy. ¿Esto lo ha hecho ella? Estaba intentando hablar con ella. Quería hacerla entrar en razón, pero ella no... Ella no paraba de gritar. Entonces empezó a perseguirme. Intenté hacerla parar. Solo quería quitarme la de encima. Pobrecillo. Se dio con la mesa. Escucha. Solo te estabas defendiendo. No has hecho nada mal. Pobrecillo, ¿eh? Todo irá bien, te lo prometo. Quiero ir. Sí, y yo. Vamos. ¿Qué, chico? Venga. Ven. Yara. Eh... No debería haber... Vale. Te hemos encontrado. Vamos. ¿Qué sucede? ¿Lobos? Por toda la isla. Por toda la isla. Estaremos bien. Ella nos protege. No volvemos a la lancha. No. Ruidos de lucha por ahí. Los oigo por todas partes. Hay muchas lanchas en el refugio. En eso estaba pensando. Atravesemos la ciudad vieja. Evitemos las carreteras. Y el refugio. Aún falta. Es la mejor opción. Siguenos como hasta ahora. Voy detrás. Otra cosa no, pero comida tienen para aburrir, ¿eh? Hola, conejo. Hola, conejo. Todos han ido a luchar contra los lobos. Sí. Otro con el brazo. Que no hay brazo. ¿Qué tal el brazo? Lo sé. ¿Y por qué tenía que pasarle esto? La fe no nos vuelve inmortales. Hay pérdida en cada rincón. Pero la fe nos guía para encontrar la fuerza para superar esa pérdida. Ella nos guía. ¡Todo! Es en esta calle. Adentro. Rápido. ¡Gracias! 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 la puerta. Rápido. Dejamos atrás a muchísima gente. No podemos ayudarnos. Lo sé. No te separes. Vale. Oh, Dios. Hay que salir de la calle. Lec, David, por aquí. Joder. Almas, caseras, tácticas, terroristas. ¿Cómo identificar el contrato de la herida a los miembros de la gente? ¿Artillería? ¿Podemos alejarnos de estos? Sí. Vamos por otro sitio. Ese callejón de ahí. Ya. Debajo del camión. Vamos. Vamos. ¿Los lobos siguen cerca? No lo sé. ¡Tú siguen! Yara. Tienes razón. Vamos allí. ¿Qué? ¿Qué quieres? Por aquí. ¡Premio! 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 ¡Vaya! Isaac. ¿Qué estás haciendo? Tienes que oírme. ¿Qué tienes detrás? Me salvó la vida. Quítate en medio, ya hablaremos en casa. Me salvó la vida, por favor. Abby, vamos. ¡Joder, es solo un niño! Tienes tres segundos para alejarte de ese escar. Uno. ¿Vas a dispararme? Dos. No me voy a mover. ¡No! ¿Pero qué coño? ¡Dipara! ¡No se escrape! ¡No se escrape! Lev, hay que irse. Ya no está. ¡Oh, Dios mío, ya no está! Lev, vamos. ¡Esos eran de los tuyos! ¡No, ya! ¡No lo son! Escucha. Habrá que luchar para salir de esta. Necesito que nos lleves hasta las lanchas. Nadie nos va a detener. Vale. ¡Qué fuerte! Vale. Vale. Sígueme. Pobrecillo, tío. Bueno, el niño de los cojones, no he hecho. Ya tengo lo que necesito, dice. No. ¿Lleno? ¿Cómo puedo desperdiciar munición? Eh, vámonos. ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Acabemos ya con él! ¿Ya estás habitando tú? ¿La mantica? ¡Vamos, cabra, salida! ¡No! ¡Refordate a salida y salida! ¡Vamos! ¡No me parece que venían de ahí! ¿Dónde coño están? ¡Rápido, encontradlos! ¿Tú crees que son ellos? Iré a echar un vistazo. Iré a echar un vistazo. ¡Adelante! ¡Voy! ¡Voy! ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Perdona? Bueno, no sé. Cosas de... Demasiado bien lo estaba haciendo. No creo que tengan que empezar desde cero, ¿no? Me estoy mirando. ¿Te costó mucho? ¿Pero de matar a toda esta gente? Te lo estaba sacando con el rabo. Me está gustando mucho la parte de hoy, ¿eh? Aparte de la isla, las cabañas y todo eso estaba guapísimo, ¿eh? Muy, muy chulo. Vale, yendo como voy, Nabel, ¿tú crees que hoy voy a llegar a ver algo...? Bueno, iba a decir algo gordo. Lo de la chica esta me ha parecido ya un poco heavy. Joder, macho, es que en cuanto te encariñas con alguien, tío, la manca, tío. Se ha ido la manca. ¡No! 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 ¡Se 思ina la... ¡Por aquí! ¡Tienen un fusil! Es un mate, hijo de puta. No, 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 mierda. No iba mal, eh, no iba mal. Oh, ya está al principio, tío. Nada, tío. Empezó muy mal. Eh... Mátame. Mátame, mátame. Mátame, mátame. Vamos, coño. Venga, ya. Vamos. Mátame, 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 mátame. Mátame, 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 mátame. Les tengo. ¡Jawin, vamos! Alignadlo. ¡Aaah! 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 ¡Por ahí! ¡Aaah! 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 ¡Quita coño! Creo que solo me queda esta tipa, ¿eh? ¡Venga, tíos! ¿Dónde han ido? Entra todo despejado. ¡Aaah! No, queda otro. ¡Aaah! Un desaparecido. ¡Fuerza! No van a seguir ventas. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aquí mismo! ¿A dónde coño han ido? No están aquí en algún sitio. Creo que lo tenemos. Yo comprobaré. ¿Eh? ¿Pero en ellos? ¿Lo oyes? ¡La tenemos! ¡Ahí abajo! ¡Los hemos encontrado! ¡¿Por aquí?! ¡Vamos! Un momento, yo vigilaré. A revisar que no se me quede nada de munición. Vale, botiquillo entero, guay. Vale, a ver... Munición. Como me dijo mi fiel amigo, recarga antes de empezar otra parte. Y yo soy obediente. Vámonos. ¡Vamos! 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 Vale. ¡Vamos! 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 T identity,ismo que entra Abby Hace más daño cuerpo a cuerpo... Tío, no se... yo haría lo de los cartuchos, ¿No? Yo creo. O esto. Cartuchos de una. Venga, vale. Y me hago de estas que hacen mucho daño. Vale. Venga. 92 piezas. Vale, esta yo la dejaría así. Esta también. La del daño, a lo mejor. Hacías tres, eso es. No, 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 que al final lo he hecho, lo de los cartuchos, ¿Eh? Lo de los cartuchos lo he hecho al final, ¿Eh? Para la escopeta, sí. Se ha hecho las, las balas del revólver este y los, y hacer cartuchos incendiarios. De dos a tres. Vale. Ahora esto hace más daño y ya está. Hecho. A ver. Por aquí. Madre mía. Es el refugio. Es el refugio. Sí. Lo que queda de. Leed. ¿Dónde están las lanchas? En el muelle. Pasadas las llamas. Sí. Mejor que bajemos antes de que se vayan. Vas a dar las llamas. Sí. No moriremos en esta isla. Lo sé. Bajemos. Veamos. ¡Vamos! ¡Aplausos! ¿A dónde vamos? Sigue los puentes de piedra. Vamos. Sígueme. ¡No te vas con esa historia! ¡No hay que acabar con ellas! ¡Ahí! ¡Están dentro! ¡Cubrid las ventanas! ¡No dejéis que nos rodeen! ¡Es Abby! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Adi! ¡A tu derecha! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡No hay que matarlas! ¡A la izquierda! 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 ¡No hay que matarlas! ¡No hay que matarlas! ¡No hay que matarlas! ¡No hay que matarlas! ¡Suscríbete! 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 ¡No me toques los cojones! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Agáchate! ¡Indícame el camino! ¡Ahí delante! ¡Vamos! ¡Alerta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Déjalo! ¡Tenemos que seguir! ¡Justo ahí! ¡Los muelles! Vale, hay que salir de aquí. ¡Abi, por aquí! ¡Vamos! ¡Es la voz! ¡Mataña! ¡Reguadlo! ¡Chacha! ¡Mataña! ¡Despejad esas casas! ¡Mataña! ¡Veo a Abby! ¡Abi! ¡Hay que acabar con ellos! ¡No! Por favor, por ver! ¡No! ¡No a mí, no! ¡Veo a Abby! ¡Veo a Abby! ¡Estoy ¡ niet! ¡No! ¡No! ¡Nos mía! ¡A por ellos! ¡Eliminad al chico del arco! ¡Aquí! ¡Bruque! ¡Aquí! ¡Eliminad! ¡Aquí! 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 ¡Mirad! No ha llegado tu hora, lobo. Muy chula Está muy chula esta parte ¡Dostruo! ¡Hacia los muelles! ¡Que no escape ninguno! ¡No te dais! ¡Rajadlas! ¡Chuta! ¡Por Dios! ¡No! ¡No! ¡A tu derecha! ¡Los muelles están tras la colina! ¡Vamos a Vick! ¡No se puede pasar! ¡Arriba! ¡Ya! ¡Hay que salir de aquí! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los apoyos no van a aguantar! ¡No te pares! ¡El techo va a ceder! ¡Ah! ¡Hacia dónde voy! ¡Hacia dónde voy! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Amigo! No, 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 no. ¡Maldita sea! 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 Pongámonos a cubierto. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo también estoy nervioso, eh. No, 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 no. Vale, la escalera. ¿Listo? Claro que se hace una dominada ahí, coño. No, 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 no. Cuidado, no, 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 no. ¿Dónde estás? Puto Jesse Ese se cree que no sé cómo es el oro A ver qué te parece esto, empecé Le va a encantar Manos arriba Aléjate de eso ¡He dicho que te alejes! Cometes un grave error No te des la vuelta Sigue apuntándole Ahora el suelo ¿Me matarás como una cobarde? ¡Sois una mierda! ¡Arriba! Manos arriba o me lo cargo también ¡No lo hagas, Ellie! ¡Vete de aquí! ¡Levanta! ¡Ya! ¡Vete de una vez! ¡Cierra la boca! ¡Muy bien! ¡Para! ¡Para! ¡Tira tu arma! ¡Tira tu arma! ¡Joder! ¡No! ¡No! Sé por qué mataste a Joel Hizo lo que hizo por salvarme No hay cura por mi culpa Es a mí ¿A quién buscas? Suéltalo Suéltalo Eran mis amigos Os dejamos vivir Y lo arruinasteis ¡Espera! ¡Que la dejes en plato! ¡Tommy! ¡Venga! Ha matado a Tommy Así Sin más Yo no puedo ganar este juego No, tío En serio Quédate aquí Y no dejes que se escape ¡Joder! ¡No corras, joder! ¡Deja de puto! ¡No! 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 Ah, vale Que me ha matado Porque lo he hecho mal Digo, este es el argumento Y ya está Y es que ya me espero cualquier cosa ¿Qué hago? Ah, de frente no Ah, de frente no ¡Ah! ¡PEDAZO DE MIERDA! Igual que antes ¡Qué fuerte, tío! Que jugues con Abby Enfrentándote a Ellie Es que Dios de juegos la hostia En serio, en serio Es que no para de sorprenderme Yo me lo mato Voy a por ti ¡PEDAZO DE MIERDA! ¡PEDAZO DE MIERDA! ¡Gracias! 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 ¿Cómo? ¿Que me ha dejado bombas? ¿Pero qué coño haces? Mi madre santa, tío. Mierda. Mierda. ¿Dónde está, tío? Mierda. 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 Son las 12 y 20. No quiero que se me hagan muy tarde. Terminamos, joder. ¿Cómo la pillo, tío? ¿Cómo la pillo ahora? Por la espalda, pero... Punta mierda. 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 La madre que me parió. No, ¿no? No, no, no. Para, 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 para. No tiene nada que ver. Para, para, para. Está embarazada. Genial. A mí. Que no te vuelva a ver nunca. Venga. Madre de Dios. Madre mía. Pero qué bestia, tío. Qué bestia el juego, me refiero. Oh, el viejo, el niño. Hola, colega. ¿Qué pasa? Mira qué cara tiene el bebé. De las mejores, de verdad, ¿eh? De las mejores noches con diferencia. O sea... Un trece, tío. Un trece. Increíble. Es que no tengo palabras, tío. Ya está. Guardo, me voy a la cama y... Increíble. Bueno, mañana comentamos. Es que tengo muchas preguntas. Bueno, no, muchas preguntas. ¿Queda mucho el juego? Solo esto y ya corto el stream. ¿Queda mucho? Vale. Bueno, pues nada, chicos. Ha sido un placer, ¿eh? Han sido casi dos horas de directo. Vale. Una noche más o mañana por la tarde, ¿eh? Mañana por la tarde, antes de las nueve y media, es posible que haga otro directito. Y ya lo zanjamos al juego. Pero bueno, mañana lo comentamos. Venga. Hasta mañana. Chao.